Le damos seguimiento a esta información porque continúa la recolección de datos a nivel nacional. Estas son algunas acciones de denuncias que los entrevistadores han reportado. El Censo Nacional de Población y Vivienda continúa el levantamiento de datos con normalidad. Hasta el momento se han reportado incidentes de diferentes tipos hacia los entrevistadores. Sin embargo, la Oficina de Reacción Inmediata de la Unidad Implementadora del Censo acompaña al personal que se encuentra en territorio para brindar soporte ante cualquier dificultad que no pueda ser resuelta a nivel local. Esta oficina está integrada por representantes de la Policía Nacional Civil, de Coprede, del Ministerio de Defensa, de la empresa que se subcontrató para la contratación de todo el personal en territorio y de la unidad implementadora del censo. La Policía Nacional Civil ha sido la encargada de acompañar a los censistas en el campo. Hasta el momento han atendido los llamados por ocho accidentes de tránsito, once asaltos y tres agresiones, además de las solicitudes de acompañamiento en áreas de acceso especial. Se han reportado intentos de asalto, robo, que han sido atendidos directamente por la PNC, agresiones y lesiones, amenazas e intermediaciones, solicitudes de acompañamiento de la PNC en zonas de difícil acceso, solicitudes de gestión y acompañamiento en áreas de conflictividad social. Y en aquellos casos donde delegados del censo han tenido algún inconveniente para el ingreso, quiero informarles que ya existen procesos de diálogo con las comunidades para poder llegar a acuerdos y que podamos contar con la información que es de importancia para el país.